Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Bihungla, vamos a ver qué tal chicos Eh, os dejo las runas en la descripción, ¿vale? Como siempre Estoy jugando con suscriptores Y bueno, vamos a ver qué tal, si más, vamos a probar a Bia aquí en en jungla con estas nuevas runas Uh, una Uh, una Shibana jungla, uh Lo voy a intentar hacer con 3D Vale, nos hacemos el blue, el sapo Y los lobitos Vale, Ray Smith, podríamos gankear en una de estas Por cierto, estoy con Dark hablando, ¿vale? Lo único que no tiene micro, pero estoy hablando con él Que lo sepáis ¿Probamos, tío? No tengo el raid y no me mola mucho gankear sin raid, pero voy, ¿eh? Ah, qué putada Creí que le daba ¿Qué has tu hostia? Y se salva Tengo la cover en 9, así que No llego ya Coño, ¿qué onda? Uy, hostia Casi me da Uh Un poco más y me mata He le hecho bastante mal Que no sé por qué creí que llegaba con el Flasco Pero el puto Ray se quedó quieto, tío Se quedó ahí todo quieto Digo, ¿qué coño? Ni puta idea Vamos a poner el ward El poro este Fantasmal Vale, es verdad Si Vanna solo tenía el raid, ¿verdad? Pero es muy probable que Que crea que vaya a robarle el bloc No me fío mucho, pero bueno No, maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Y de ahí la E No vamos a darle eso Porque si no se... Oh, hostia, mira Eso lo estaba haciendo ¿Qué hago en la hostia, tío? Yo que he venido un segundo antes, tío Qué mierda No, pues le robo el sapito Al menos se queda sin sapito Vas a hacer el maiz No va a ser que esté por la zona Me pones aquí en ward Vas a... Bueno Vas a dejar aquí otro Mira, está aquí Hostia, que ha vuelto ¿En serio? Y a mí no me ha visto Va, se va a hacer los lobos ahora Pues espero Pues no Ya, si lo sé El bicho de río, seguramente Digo, va, a lo mejor aparecen ahora los lobos Luego, bueno, pues no, esto Nah, se habrá ido a base directamente Bueno, pues está Tío, me ponen nervios lo de... Lo del ward este, tío Es meterme en hierbas y ya sale lo del porito Y me ponen nervios Riven top Tiene que estar chula con la nueva runa, la verdad Lo del poro está bien por el tema del counter jungle, ¿no? No sé por eso me ha puesto un poco mal Pero bueno Se me ha puesto ahí Vale, bueno Se va a ser La pillamos primero el martillo de guerra, ¿vale? Ah, se me ha hecho Sí, eso sí que es verdad Tendría mejor que Tendría mejor que estar más atentos al tema del dragón Porque Shibana Ya sabéis que con Shibana Sí que no se pueden hacer los dragones Porque si no, luego Se hace invencible Los de bot ahí tendrían que haber Guardado de continuo el dragón Pero bueno, está bien Ya está aquí la persona Me he mitado el lobo Porque digo Si se acabece el dragón No creo que tenga smite Y bueno, no creo que me lo pueda robar Tú, Shibana, 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 Shibana Yo hasta que no tengo ulti Voy a jugar de De manera ofensiva Buena Vale, buena, Kata Uy Sí, la mata, ¿no? Sí, con la cua ahora Buena Ahí está Buena, loco Vale, ya tengo ulti Esto se pone interesante Tengo que jugar Agresivos ahora Vamos 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 Coño, Blitz Joder Tú no te vas Uh Vale, está bien, está bien Aún así Blitz ahí Ya está súper lento, tío Pero bueno, no pasa nada No me habrá visto No me habrá visto, imagino No se dejará ir el porito Vale, saben que estoy yendo, creo Sí Ah, qué pena, tío Quería ponerla nerviosa No iba a saltar para allá Tú, Kata Ven Si van hasta por aquí Por la zona Voy para acá A ver si Va, pues le robo a los pollitos Perfecto Hácelo contra jungles a alguien Espérate Voy para allá, ¿eh? Voy, ¿eh? Vámonos ¡Ay, qué bonito! Buenísima, loco No se la esperaba Rise ahí, ¿eh? Lucky y Kata Dice Una mierda Se lo hemos hecho ahí Buenísima Ya sabéis, chicos Con mi El truco Ah, que te has pillado El Sí, el Cometa Arcano Fíjate que con Kata El Cometa Arcano A mí no me Te creas que me comete Y bueno, eso, chicos Que Con mi Ya sabéis Que es Nada más le deis el básico Apretar la E, ¿vale? En plan Básico E, ¿vale? Al igual con la Q, ¿vale? Me gustaría ir a top Pero la pusiera más Pues intenta robarle el blue Está bien, chulín Vas a hacer el contrajungle a full, ¿eh? Vas a guardear también su zona Míralo Nada, la sacas sin sapito Está bien Nada, vete Está bien No, tengo ulti Cabrones Quería ir Me habéis dejado sin nada Tengo ulti Podemos entrar, pero no sé Una Shibana tiene ulti ya también Eh, tú, 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 tú Vale, vale No va a quedar, no va a quedar No va a quedar Ahí, justo Le he dado la torre Qué asco, tío Qué fail, tío Ah, que Urgot no tiene maná Putada, estoy yendo Nah, me ha matado ¡Urgot! ¡Pero! ¡Urgot! ¡Ay, qué mierda! Se ha quedado dándole a la torre Podíamos haber matado a Shibana Habernos salido del rango Y luego rompe la torre Que mierda Pero bueno, está bien AD, AD AP que no hace nada AD Va a ser la estabililla De Canteo Se me queda dando autos Fui lento Ya pasa en bot Tú, el Drake sale en 42 Tenemos que estar atentos a eso Voy a bot, eh No to multi, pero Uy, el móvil Ay, que... Pero, cabrón, espérate Buah, se ha salvado esa vida, tío Me jodas, tío ¡Ay, qué mierda, tío! Bueno, ha sido worth Ha sido worth Bueno ¿Vas a ponerle esto? Que eso jode mucho Worth Que eso tintea Chicos, Drake Sí o sí Eh, cata Ole tus cojones Dica, sí, campeón ¿Qué tantas cojones? Sí Lul Te llega a matar el dragón Y me parto, en serio Me parto, cabrón ¿Quieres el blue? Bueno, me lo he quedado Puedo tomar el CD, a lo mejor ¿Te lo quedas? No Vale, bien Un dragón que lo hemos quitado Así, ¿no? El único stop, sí Yo tenía que haber ido a top Ahí está lento Ya que Uruguay se estaba haciendo al Drake Lo que tenía que haber hecho Era haber ido a top No jodas, tío Raíz se hace cada, tío Qué asco Con la puta Ahí con la E Farmemos a todos a la vez Vale, se van a estar en bot Así que Vamos a aprovechar Que está en bot Para hacerlo con el jungla un poquito Riven mid Vale, no nos hacemos el lobito ¿Vale? Así le comemos Allí se queda Este lobito solo Sublu sale ya Eeeh Joder, tío Puto guard Vale, perfecto No está mal eso Voy a pulsar mid Vamos a pulsar la línea Ya que Kat Está haciendo roaming Eso Mira, así va Uy, Dios Si no, no lo ha matado Qué asco, tío No me esperaba todos estos, tío Ah, qué putada Pero bueno Y ahí o hacía flash O no la mataba Y luego encima Se me escapó con nada de vida Y dije Ala, pues el smite No llego a tener el smite Y se me escapa Sibana Joder, no me esperaba ya Todo el mundo Falla un día Word Qué cabrona Lo que le puse antes Bueno, ahora cuando se la Cuando se la hagamos Ponemos otra vez Word Así se entiende a más Yo la verdad es que con eso No me lleve el tema La verdad es que me la suda Qué da gracia esa más Bueno, ese rey se está a la mierda Sí, yo creo Yo creo que se la hacías Y tío, cometa arcano con cata, tío Yo creo que no, eh Yo creo que no es Buena runa Ahora voy para allá Vale, Orgo Tú dale por detrás Que se le hace más daño Vale, volveré yo por detrás Como dije Vamos a dejar aquí un guard Ahí está Te ayuda a romper La verdad es que con la E se rompe Bastante rápido las torres Con Bip Para hacer objetivo No está nada mal El personaje Cuidado, eh Voy Tengo ulti, eh Vamos Perfecto Es que he visto a cata Con no mucha vida Y he dicho Tiro la ulti Para que si me van a Dejar de hacer daño Y yo creo que es Buena idea, eh Porque no tenía mucha vida Ahí Hostia No, no Vale, muy buena, tío Ahí está Vámonos Buenísima Ponemos Word Lo siento Pero si me lo ha puesto La otra Hay que ponerlo Word Básico y Ahí está Dragón en 55 segundos Aviso Es Urgodel Que tiene lo de romper Torres, ¿verdad? Creo que sí Está bastante bien Eso con Tryndamere Es la hostia Uy, que KS he hecho Y otro La E, que es la hostia Es lo que tiene Tiro, ¿Hemos ganado ya? ¿En serio? Dol Sí que es verdad Que Raiz lo ha hecho muy mal, eh ¿Cuántos KS? KS Tengo la hostia Joder, cuánto bodyblock Bueno, chicos Ahí, ese Taric Ahí Qué precioso Bueno, chicos La verdad es que la partida No ha estado A ver, al principio Sí que la juego un poquito mal Se me ha ido ahí un poquito La pinta a veces Pero ha estado bien La partida en general Lo único ha sido el Raiz La verdad es que les ha jodido un poco la partida También porque KS le ha metido una puta paliza Y pues habrá tildeo Así que en parte es normal Estaba en la mierda Más profunda Y bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido la partida Y chao Gracias 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 Gracias.